El premundial está a la vuelta de la esquina y Monterrey será sede para algunas de las mejores futbolistas de la región y del mundo. Acá te presentamos a las figuras del grupo A. Empezando por la selección más poderosa del orbe, el combinado de Estados Unidos cuenta con Megan Rapinoe, co-capitana de la escuadra de las barras y las estrellas. El disparo de media y larga distancia, regate y liderazgo caracterizan a la veterana futbolista. Por parte de México, María Sánchez la rompe donde quiera que va. Poderosa al espacio, cadencia para amagar a sus rivales y una zurda privilegiada son los argumentos que la futbolista del Houston Dash posee para ser la figura del tri femenino. Cadilla Shaw es la insignia de Jamaica. La ariete de Manchester City fue una de las máximas figuras de las ciudadanas con múltiples iguales en la Liga Femenil de Inglaterra. La velocidad, potencia al espacio y un instinto goleador son lo que la hacen de las destacadas de las caribeñas. Haití cuenta con la máxima goleadora del Montpellier francés y la primera haitiana en fichar por un club europeo. Cada que puede, Mondesir intimida a las defensas contrarias y lo quiere seguir haciendo en la Conca W. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!